Estamos, por la gracia del Señor, pastoreando la iglesia Casa de Sanidad y Restauración allá en Polo Indiana, pero el Señor nos tiene en el evangelismo, ¿ven? Y es un gozo estar con ustedes, en una gría, estar aquí presentes. Nos vamos a gozar. ¿Cuántos saben que esta noche nos vamos a gozar? ¿Nos vamos a gozar? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que estamos aquí para darle gloria al terrible? ¿Cuántos saben que hemos venido aquí solamente a darle la gloria al que vive? Que nos reunimos aquí para bendecir su nombre, adorar su nombre y nada más, porque todo es de él, por él y para él. ¿Cuántos lo saben? Bendito el nombre del Señor. Vamos a nuestras Biblias. Bendito el nombre del Cordero. Vamos a primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 2. Bendito el nombre del Cordero. Le damos la gracia a los pastores, a la Presidenta de Damas, por la invitación que nos permiten estar aquí con ustedes. Cuando el pueblo lo tenga, me dice un amén bien grande y bien poderoso. ¡Amén! Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice así. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Lo leo nuevamente. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Se pueden sentar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Cordero. Bendito el nombre del Maestro. Bendito el nombre del Rey. Él es grande. Él es poderoso. Él es eterno. Él es maravilloso. No hay necesidad ninguna en Él. Toda gloria, toda sabiduría y todo poder. ¿Cuánto lo sabe? Que en Él no hay debilidad ninguna. Que en Él no hay enfermedad ninguna. Y que si tú y yo somos hijos de Él... Que si tú y yo somos hijos de Él... ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en qué? En victoria. Bendito el nombre del Cordero. El tema de esta noche es mujer con poder y sabiduría de Dios. Amén. Poderoso Jesús. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Yo te vengo a hablar del poder y la sabiduría, que es el tema. Pero antes de eso tenemos que entender qué es el poder y qué es la sabiduría. A veces queremos obtener algo que ni siquiera entendemos lo que es. Tenemos personas que dicen querer un poder y una sabiduría, pero si no conocemos el significado de las cosas, esto es meramente imposible cuando no saben. O meramente imprudente, se puede decir. Porque decimos queremos poder, queremos unción, queremos sabiduría, pero ni siquiera entendemos el significado de tal. Ni siquiera entendemos lo que verdaderamente es el poder y la sabiduría de Dios. Muchas veces. Muchas veces y gloria a Dios por aquellos que lo entienden. Amén. Así que vamos a desarrollar, a comenzar en esta noche con ese tema. Para poder entender lo que le pedimos al Señor muchas veces. Pablo en este, pues nada me propuse, dice Pablo, saber en nosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, Pablo, como muchos sabrán, él podría darse el guille, como decimos nosotros los boricuas, por si no se han dado cuenta. Yo sé que se dieron cuenta. Pablo podría darse el guille de decir que sabía. Pablo podría decir, yo sé, yo conozco, yo entiendo, yo esto, yo aquello. Como tenemos muchos yoyos por ahí. El yoyo, el yoyo, el yoyo, y el yoyo no sabe nada. Y Pablo, el que sí podía decir yo, decía no sé nada. Solamente conozco un Cristo que fue el crucificado. Porque la estrella, donde quiera que vayamos, tiene que ser Cristo. No importa el doctorado, no importa la teología, no importa el yoyo que tenga, el grande y el exaltado, es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo saben? Bendito el nombre del Señor. Y Pablo, que en este tiempo podía ser doctor teólogo tremendo con todos los títulos del mundo, se identificaba como el siervo del Señor. ¿Cuántos son siervos? Siervo. Cuando usted busca la palabra siervo, es esclavitud. Pero esclavitud al que dio la libertad. Entonces yo prefiero ser sierva, que conozco los gustos de mi amo. Porque el siervo conoce lo que a la amo le gusta. El siervo conoce, antes que el amo se lo pide, el siervo sabe a la hora que come. El siervo sabe lo que viste, como viste, como casa y como le gusta. El siervo conoce los gustos del Señor. Entonces si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que conocer el gusto de nuestro Señor. El siervo conoce lo que Él quiere que le den. Él nos dejó un libro bien escrito, con todos los detalles, los gustos, lo que a Él le gusta. Entonces cuando decimos, Señor dime cuál es tu voluntad. Es que a veces tenemos aquí bien, aquí comenzó la hermana de Dele. Ya empezó. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Hello? No está en la Biblia y no te lo dice. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Dímela. Pero abre la Biblia y estudia. Yo sé que muchos la estudian a mí. Le dije a la hermana Alejandra, no, aquí te miraron. Porque hay estudio. Gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que le dan el estudio, pero no lo mastican y no lo higienes y no lo viven. Y de qué vale que le den el estudio, si no lo va a vivir como Dios manda, para que sea salvación a las almas. De qué me vale el estudio, el estudio, el estudio, el estudio y venir todos los días y no perder un servicio. Y mi vida no es transformada. De nada me da, les hace perder el tiempo al que da el estudio y al que lo escucha. Y si va a ocupar esta silla, aquí verdad, como sabemos que tienen muchos miembros, si va a ocupar la silla, para después hablar de lo que escucha, no sé por qué lo digo, Dios sabrá. Entonces deje la silla para que uno que tiene hambre verdaderamente la utilice. Dios es fiel y verdadero. A mí me dijeron que predicaran con libertad, pues yo voy a dar lo que Dios me dé. El pastor me dijo, ayer predica con libertad lo que Dios me dé. Pues yo predico con libertad lo que Dios me dé. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gracias. ¿Qué es el poder? El poder según la sabiduría humana. Es la influencia, es la fuerza, es el dominio, es el saber, es la energía. Muchas cosas más. El poder, ¿cuántos aquí son cristianos? Levántenme la mano. Los que le sirven al Señor. Todos los que le sirven al Señor, levántenme la mano. Vive Jesús. Ok. He entendido que se me hace más fácil hacer esa pregunta, a preguntar quién no le sirve al Señor. Porque el que no le sirve tiene a veces vergüenza de levantar su mano. Si hay alguien aquí que no le sirve al Señor, estás en el mejor lugar en el tiempo correcto. Donde Dios te quiere. Para que recibas palabra y salvación a tu vida y a tu alma por la eternidad. Mira que regala un más grande y más maravilloso. Que sin ser nosotros merecedores, Él nos las regala. Él es tan lindo, hermano. Es que Él es tan grande. Gloria a Dios. El poder de la sabiduría humana, como dije, la influencia, la fuerza, el dominio, el saber. Mira hermano, a veces pensamos nuevamente. Le pedimos al Señor sabiduría, poder. Pero no sabemos qué sabiduría estamos pidiendo y qué poder estamos pidiendo. A veces estamos pidiendo una sabiduría para influenciar al hermano a nuestro favor. ¡Qué locos! Esa sabiduría es humana, no es sabiduría divina. A veces queremos decirle al hermano, hermano, no, porque es así. Esa es la sabiduría humana, no la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siembra paz donde quieras que camina. La sabiduría de Dios siembra gozo donde quieras que andas. La sabiduría de Dios siembra benignidad, mansedumbre, templanza y pureza. La sabiduría humana siembra unidad entre los enemigos. La sabiduría divina va en contra de la sabiduría humana. Sabiduría divina, bondad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Esa está buena, dominio propio. Piedad, misericordia, amor. ¿Cómo nosotros decimos tener una sabiduría? O pedir una sabiduría que nos haga brillar a nosotros. Queremos sabiduría, queremos poder, queremos unción. ¿Para que brille quién? ¿Me sigue? ¡Me sigue! Usted pida, Señor, haz lo que quiera para que la vida sea impactada y que no me vean a mí, sino que te vean a ti, que eres el que brilla y eres la luz del mundo. Porque si miran a la pastora, la angelista, la herida, morales, fulana, de tal, se van al infierno. ¿Qué no? ¡Amén! Porque la angelista, pastora, fulana, de tal, comete errores. Se equivoca y peca también porque es humana y débil. Pero en la debilidad se perfecciona mi Padre. ¡Amén! En la debilidad se perfecciona mi Padre. Y yo me encargo que donde quiera que yo vaya, el nombre de Él sea el que brille. ¡Amén! La sabiduría y el poder divino hace que el nombre de Él sea el exaltado. ¡Amén! Que el nombre de Él sea el que brille donde quiera que tú vas. Entonces, nuevamente, cuando comencemos a pedir sabiduría y poder, ¿cómo murió Cristo? ¡Santo! Crucificado, iba en contra de la sabiduría humana. Vamos a ir ahí. ¡Aleluya! Hace muchos años, algo tuvo que suceder para traer un real avivamiento de la verdadera sabiduría y verdadero poder. Primera de Corintios, no tienen que buscarlo si no desean, si desean lo pueden hacer. Primera de Corintios, capítulo 1. Y esa era la introducción. Ahora vamos a comenzar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice Porque la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, oye con la seguridad que hablaban. Pablo sabía que nosotros somos salvos. El salvo tiene seguridad de su salvación. El que anda derecho, dice, yo sé que yo me voy con él. Pero el que anda torcido, dice. Vive Dios. Levanta la mano. Hermano, pero eso es bueno. Porque si usted recuerda que está torcido, quiere decir que tiene el Espíritu Santo en usted. Miren, miren qué buena es el Señor. Muchas veces yo no voy a decir que todas las veces yo he dicho, amen, sería una mentirosa. Muchas veces yo he dicho, mmm, Señor. ¿Por qué? Aquí nadie tiene ala, déjese de eso. Hay muchos ángeles en el cielo. Estamos en la tierra. Aquí no hay ángeles, todavía, ¿verdad? Digo hay ángeles, ¿verdad? Porque estoy hablando de los humanos, ¿sí me entienden? Bendito el nombre del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, nosotros, esto es poder de Dios. Dios, cuando dice que la palabra de la cruz es locura, se refiere al judío. En aquel tiempo era una locura que el Mesías viniera a libertar al mundo muriendo en una cruz. La muerte más vergonzosa que podía existir. La muerte para ladrones y asesinos. Como el Mesías, el libertador del mundo, iba a morir, según la sabiduría humana, colgado de un madero. A veces creemos que nosotros conocemos la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos conocer todo, porque tenemos un esquema hecho y de esas líneas nadie pasa. Pero tenemos un Espíritu Santo, hermano, que rompió esquemas y de qué manera. Que el que mucho dice es pecado. Mira qué pasó con Oseas. Esto lo prediqué yo en Torre Fuerte. ¿Qué pasó con Oseas? No lo mandó Dios a que se casara con una prostituta. ¿Se salió o no se salió de los esquemas? Se salió. El religioso lo hubiera asesinado. El religioso lo hubiera matado. En vez de levantarle y darle la mano y que siga caminando con él, ahí hubiera terminado con él. En la sabiduría humana era imposible que el libertador, que el Mesías, viniera y muriera en un madero. Así es que usted va a comenzar a entender a los que no la entienden. Y a los que lo entienden, pues, gloria a Dios por eso. El sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz es algo que todo cristiano profesa, pero no todo cristiano entiende. El sacrificio de la cruz. Muchos cristianos dicen, yo sé que Cristo me salvó y me murió en la cruz. ¿Qué significa? En la cruz, en la cruz, en la cruz morían muchos. Cristo no fue el único que murió en una cruz. Murió siendo inocente. Pero muchos murieron en una cruz. Algo más tenía que haber en ese secreto y en ese misterio de morir en la cruz. Aparte de ser inocente. ¿Me siguen? En Gálatas 3.3 se dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Primeramente, la muerte de Cristo en un madero, lo hizo ser maldito para que tú fueras libre. Él se hizo maldito para que tú fueras libre. Él se hizo pecado para que tú vivas en santidad. Eso ya no lo dicen. Sin santidad nadie va a ver al Señor, dice la Biblia. No lo digo yo. Eso ya no se escucha. Digo, yo no sé que esta iglesia, pero yo estoy hablando de allá, de Indiana. Yo acá no sé, ¿verdad? Yo no sé lo que prediquen aquí. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que no lo sé. No lo quiero saber tampoco. Tengo más libertad para predicar. Amén. Sabemos que sin santidad no Dios era el Señor, ¿verdad? Y sabemos que la santidad no me la da falta. ¿Sabemos eso? Sabemos que la santidad me la da mi caminar con Cristo. Diariamente. Sabemos que la santidad me la da que yo viva en paz, en gozo, en amor, en armonía y en unidad con mi hermano. Que si yo hablo de mi hermano en mí no hay santidad ni gozo divino. Que si yo hablo de fulana de tal, aunque fulana de tal viva en pecado, y si usted habla de mí, aunque sea para pedir la oración, le falta santidad. Porque esa es la excusa. Porque esa es la excusa. Vamos a la perfulana de tal, que hizo esto es pidiendo. Esa es la excusa. Vamos a la perfulana de tal, porque hizo esto es... Mira, usted diga, vamos a la perfulana de tal, y ahí se calla la boca. Amén. Usted pide la oración sin pasar la información. Mira que sencillo como es. Pida la oración, sale información. Oye, esa me salió pesquita de ahora, Dios es bueno. Escríbeme, amor, escríbeme, amor, ahí. Qué lindo es el Señor. Amén, alegría. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos están gozando? Hecha por nosotros maldición. Hermanos, si nosotros, verdaderamente, comenzamos a valorar el sacrificio de esa cruz. El sacrificio que hizo Cristo. Entenderlo detalladamente. Usted se enamoraría más de Cristo cada día. Si usted entiende a perfección cada sacrificio, lo que significa cada segundo que Cristo pasó en la cruz. Hermano, no hay diablos que lo muevan de donde usted está parado. No va a haber pruebas que te pueda desrever. Cuando tú conoces el sacrificio divino, no va a haber nadie que te pueda mover bien. Vas a ser como árbol plantado junto a aquel que da su fruto a su ciervo y su hoja. No cae, hermanos, no cae. La hoja no se va a caer. Cuando tú sabes dónde estás parado, tu hoja no se cae. Puede pasar el terremoto, el huracán, lo que quieras. Y la hoja de ahí no se mueve. Pero tienes que conocer dónde estás. Tienes que conocer el poder. La sabiduría divina. Porque la humana va a hacer que te cargas a la primera. Si vives con sabiduría, nada más teológica y no divina, te vas a morir en el medio del terremoto. La sabiduría tiene que venir de lo alto. Y la sabiduría de lo alto te capacita para lo terrenal. La sabiduría divina te va a decir, camina por aquí, no camines por allá. Esto significa esto y esto significa que no es más aquello. La sabiduría divina, el poder divino, dirige en otra dimensión, en otro poder, hermano. Lo sobrenatural comienza a haber como algo normal. Porque cuantos saben que nosotros no somos terrenales. Yo no sé de aquí, yo no sé de ustedes. ¡A la rica! Esta carne de aquí, esta carne pecadora, que se tiene que someter al Espíritu Divino. ¿Cuántos lo saben? Que esto es una lucha diaria con esta carne. Que esta carne tú tienes que hablarle día a día. Y según le dices a tus hijos, comes y te quedas ahí sentado tranquilo. Y le hablas a tus hijos con esa orden y esa autoridad. Así le tienes que hablar a tu propia carne. Porque tu propia carne quiere ir en contra de las leyes de tu papá. La carne quiere ir en contra de papi. ¿Cuántos saben que mi papi está ahí arriba y el tuyo también? Según tus hijos de vez en cuando quieren hacer las necedades que quieren hacer. Y tú tienes que corregirlo para que ellos entiendan sabiduría en el renal. Porque es necesaria. Así está carne que someterla a la ley de tu papá. Si puedes ejercer autoridad en tu trabajo, con tus hijos, con tu marido, con quien tú quieres. ¿Por qué no ejerces autoridad en contra de tu propio enemigo? Tu enemigo no es el de al lado. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. ¿Cuántos lo saben? Hermano, cuando el vecino, y aun si es cristiano, te hace la vida imposible, piensa, no es él. No es él. Tu batalla no es con tu hermano ni con tu hermana. Lo que pasa es que tu hermano se está dejando usar. ¿Digan a ver? El hermano de hoy es que cuando se deja usar, por falta de oración, ¿ves? Ese es el problema. Cuando no oramos, el diablo nos usa. ¿Amén? Cuando dejaron de ayunar, el chavito se mete, hermano, con todos, eso se cuasa. Dice que se va, cuando vuelve a la casa limpia y se mete con unos cuantos más. Y peor que el Estado primero. Eso sí es un caso serio. Si antes era malo, ahora va a hacerlo, olvídate. ¿Cuántos repasadores? No me van a decir que ninguno. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren, hermano, ya habíamos hablado que para los judíos el morir en un madero eso hubiera sido algo impensable. Para los griegos y los romanos, mucho peor. Los griegos y los romanos esperaban a su dios, como su Zeus, sus dioses de Olimpo, iban a venir a morir en un madero. Cuando todos estos dioses, ellos esperaban que vinieran a vivir de sus placeres. Como millonarios, a veces creemos que Dios se mueve nada más que en el dinero. A veces creemos que Dios se mueve nada más que en lo guau, tú sabes, en las brillas y las patlas y los diamantes. Y que no se mueve en la tierra. Y en lo pobre. Y en lo que muchos han olvidado. Yo voy a decir lo que el Espíritu me diga que dice. Llegamos a los Estados Unidos y se nos olvidó de dónde salimos. Llegamos a los Estados Unidos y nos creemos superman y wonder woman. Pero nos olvidamos que en nuestros países caminábamos descalzos y todos sucios. Y aquí hay que nos comprar el último rino de la moda para llegar a un culto. ¿A quién le vamos a modelar? Somos hijas del rey, esa es la moda nueva. Somos hijas del rey, hay que vestir hijas del rey. Perdóname, pero el rey no tuvo dónde poner su cabeza. Perdóname, pero el rey no tenía dónde después estar en una noche. Su madre cuando estaba embarazada no tenía ni dónde tenerlo a luz. ¿Cómo ahora me van a decir que la hija del rey tiene que andar llena de los últimos diamantes de la moda? Yo estoy hablando, el evangelio de Cristo no es lujo. El evangelio de Cristo es sufrido. El evangelio es verdad. Yo me estoy diciendo que Dios no puede bendecirte. Claro que sí, no me malinterprete. Pero que no se le vaya la cabeza en los humos, tú sabes, a lo que sí. Que si Dios te bendice es para que tú bendigas, no es para que te vuelvas a gritar, ¿no? Egoísta. Si Dios te bendice es para que bendigas en la obra de Dios, no es para que te lo comas. Si Dios te bendice, invita y págale la comida al hermanito que no tiene la bendición. Si Dios te bendice, ayuda a que otro busque trabajo. Si eres dueño de la empresa, dale trabajo a tus hermanos. Venimos en el carro, yo no sé por qué estoy diciendo esto, Dios lo sabe, pero yo en mi compromiso es con Dios. Venimos a la iglesia en el carro y miramos de leo al hermanito que anda en el Hyundai. Yo ando en un Honda, un Honda acabado, ya está mi Honda. Ya mismo me deja por ahí por el highway en una de estas salidas. Ya después de eso yo sé que Dios me dará algo mejor porque si voy a estar viajando necesito algo bueno, ¿no es? No porque yo quiera lucirme, pero porque lo necesito para hacer la obra de Dios. No para enseñarle al hermanito lo que Dios me dio. Si usted va a enseñar algo que sea para hacerle bendición y no porque su ego lo necesita. Cuando usted muestra algo para usted sentirse mejor, usted está déficit de atención. Falta de atención. Falta de atención. Si usted necesita decir lo que Dios te ha dado porque tú necesitas que sepan que Dios te usa. Aquí vamos a hacer el llamado ahorita. Te ministramos más rápido, no el 11. Moriré a Dios. Porque cuando Dios te da algo, tú no lo publicas, tú dejas que Dios lo muestre. Porque nada es tuyo, ¿no? Nada es tuyo. Los míos nos esperaban un Dios. Todo acá, tú sabes, como lo presentan en las movies de The Door. ¿Quién ha visto las movies de The Door? Yo tengo un niño de nueve años y yo he visto las movies de The Door. Pero él sabe lo que es real y lo que no. Yo le enseño. Y él, mi niño de nueve años puede predicarte y decirte eso, sí, eso, no, eso, sí, eso, no, eso, sí, eso. Como esos dioses acá vivimos, así creemos. Así tenemos mucho hogar. Creemos que Dios tiene que hablar solamente de esa manera. Sí, Dios obra en la grandeza. Pero Dios se mueve en la pobreza, mi hermano. El hijo del rey nació siendo pobre. No te estoy diciendo, deja el trabajo y conviértete en pobre. Espero que me entiendan el mensaje. Amén. Si eres bendecido, bendice a tu hermano. Si eres bendecido, bendice a tu iglesia. Si eres bendecido, bendice a tu pastor. Si eres bendecido, bendice al hermanito que está esperando su bendición. ¿Sabes por qué? Porque al tú bendecirlo, tú vas a ser doblemente bendecido, triplicado. Todo trabaja a tu favor. Todo trabaja a tu favor. Cuando tú haces la obra de Dios, como Dios te manda, mi hermano, todo es para tu bienestar. Si entendiéramos el misterio de ese sacrificio, no podríamos vivir sin exaltar la gloria de Dios. No podríamos vivir sin exaltar esa gloria de Cristo tan tremenda, tan eterna. Entre los griles de los romanos, los judíos, se imaginaban, pensaban, cómo podía un Dios, el Mesías, el Libertador, venir en estas condiciones. Pero dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mira, cuán amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo. Porque tampoco a Él. Ahí está tu respuesta. El mundo no lo iba a conocer, pero nosotros somos sus hijos. Porque el mundo a nosotros no nos conoce tampoco. Pero si a Él no lo conocieron, ¿por qué te van a conocer a ti? Si a Él no lo conocieron, ¿por qué tú esperas reconocimiento? El que tiene que ser reconocido es el Padre Creador del universo. El que tiene que ser reconocido es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el mundo no lo reconoció, ¿por qué tú esperas que te den un diploma? Hace el trabajo en la iglesia, quieres que te entreguen un trofeo. Olvídate de eso. El secreto. A tener tu bendición. ¡Bien! Lava el baño donde nadie lo sepa, que ni el pastor lo sepa. Ah, pero lavamos el baño. Pastor, lave el baño. Pero ya perdiste la bendición, chico. Pide la oración, no se ve información. Haz lo que tengas que hacer, no lo publiques. Y vas a recibir la bendición. Vas a recibir bendición. Cuando comienzas a entender el sacrificio de la cruz, vas a recibir bendición. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¡Amen! ¿Cuántos le dan la gloria? ¡Amen! ¿Cuántos le dan la gloria? ¡Amen! ¡Amen! 45, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Declara el Señor. Esta gente se tenía que estar volviendo loca. Los sacerdotes, los griegos, los romanos, cuando este pueblo declaraba que ese era el Mesías. Mira hermano, el otro día estaba yo consultando con el Señor, hablando con el Señor. Yo decía, Señor, ¿qué misterio, otro misterio revela más del sacrificio? Mira hermano, el sacrificio de Jesucristo no duró solamente las horas que estuvo colgado en la cruz. Fue muy diferente a otros ladrones y asesinos, ¿sabes por qué? Porque aunque ellos también hayan sido sacrificados de la cruz, ellos cuando eran niños y jóvenes y adultos jóvenes, no sabían cuál iba a ser su final. Tú no puedes sufrir lo que no sabes hasta que llegas ahí. Pero Él sabía a lo que venía durante toda su vida. Él sabía a lo que venía cuando veía a los hombres que estaban siendo colgados. Dios, ¿te imaginas la agonía que tú y yo pasaríamos si sabemos que vamos a llegar ahí en un momento dado? Ahora díganme si se sufrió igual que el que no sabía que lo iba a agarrar, lo agarraron y lo colgaron. Se sufrió en ese momento. Pero solamente piensa en la agonía que pasó el Maestro por salvarte a ti y a mí. Y a veces tomamos el sacrificio en mano. Y queremos un poder que no es el poder de Dios. El poder de Dios es Cristo Jesús. El poder de Dios es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo. Él se hizo poder y sabiduría de Dios. El sacrificio de la cruz fue toda la vida de Cristo. Aún cuando estaba embarazada, su madre estaba siendo perseguido. Piensa en eso cada día de tu vida. Cada vez que abras tus ojos, di Dios mío, por lo que pasó, por lo que pasó tu hijo. Por salvarme a mí. Entonces yo tengo que hacer lo mejor de mí. Para hacer lo que tú mandas. Si tu hijo sufrió de esta manera para salvarme a mí. Entonces yo tengo que pagar un precio. Yo tengo que pagar el precio. Yo tengo que pagar el precio para que tú seas exaltado y no yo. Para que vengüe yo y crezcas tú. El Evangelio no se trata de ti ni de mí. Se trata de que las almas sean salvas. Para eso Cristo murió, no para que te reconocieran. Jesucristo no murió para que tú tengas lo que pides. Jesucristo murió para salvarte del pecado. Para que fueras justificado. Para que fueras santificado. Para que recibas bendición. La bendición no está en el gusto carnal. La bendición está en la salvación tuya y de tu casa. Porque este tiempo es pasajero. Pero el tiempo venidero es eterno. Esto se acaba en unos cuantos años. Pero lo que viene después. Eso, ahí va a estar lo bueno. ¿Cuánto le dan un aplauso a la vida? Ahí va a estar lo bueno. Gracias a Jesucristo por ese sacrificio. Tu eternidad va a ser gloriosa. Gloriosa, poderosa, majestuosa. Todo lo que le quieras poner. Cuando entendemos ese sacrificio. Nos enamoramos de Él cada día más. El versículo 22. 22 y 23 dice. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Según esa palabra, vamos a Mateo 12, 38 y 39 dice. Entonces respondieron. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los pariseos diciendo, maestro deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adulte la demanda señal. Pero señal no me daré nada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí tenemos aquello que decimos, Señor, si tú me amas, tú me vas a dar hoy. Manipulación. Señor, si tú me amas, ella me va a poner las manos. Manipulación. No podemos manipular a Dios. ¿Que acaso no sabes que te ama? Te tienen que poner las manos para que pruebes que te ama porque estás pasando por una necesidad que no estás sabiendo enfrentar. Gloria a Dios. Es manipulación, la verdad que se está gozando. Poderoso Dios. Hermanos, cuando decimos, Señor, yo me quedo acá, hacen el llamado y hasta que no me llamen por nombre, apellido, seguro social. Porque esa es la moda ahora. Digo, no lo estoy criticando, ¿ok? Mi mejor amigo, el Señor, no es de esa manera. No lo estoy criticando. Pero ahora estamos esperando que el Señor nos diga hasta de qué lado de la cama dormimos. Maravilloso, Jesús. Hello. Gloria a Dios. Si Cristo no te amara, ya tú no estarías aquí. No hay necesidad. Si tú no fueras amado, tú no estarías aquí. Tú estás aquí por amor y misericordia del Maestro. Tú eres tan importante como el que haga este micrófono para ministrar. Tú tienes el mismo Dios dentro de ti. Tú tienes el mismo Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay un diablo mentiroso que quiere desanimar los hijos de Dios. Pero tú eres un hijo del Dios. Tú eres hijo del Creador. Oh, gloria. Hay un coro puertorriqueño que dice, yo le traigo al diablo y hecha a correr porque sabe que mi Cristo tiene el poder. El Padre de Dios, ¿qué es lo que no sabe? Amén. Ah, este. Ahorita acá está. Bendito el nombre del Señor. Yo aquí me pongo media seria. El pastor ya me conoció. Yo aquí trato de ponerme seria, tú sabes, pero se me hace difícil. Mi esposa cuando nos casamos, eso fue un trago amargo para él porque me decía, ¿por qué tú te ríes tanto? Porque él es bien serio. Ya lo contagié a él. O te unes o te unes. No te quedan las otras. Bendito el nombre del Señor. Mi esposa es catracho. ¿Dónde están los catrachos? Gloria a Dios por eso. Imagínate un catracho y una boricua. Un huracán en el primer avión de la patrimonio. Y cero tortillas. Bendito el nombre del Señor. Poderoso Dios. Versículos 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los críos buscan sabiduría. Pero Dios predicamos a Cristo cruzado. Hermano, el judío solamente buscaba la señal, la señal, la señal, el milagro. Te voy a decir algo. El Hijo de Dios sigue gozoso. Reciba o no reciba el milagro. El Hijo de Dios sigue predicando. Sano o enfermo. El Hijo de Dios sigue caminando. ¿Se lo da a Dios o no se lo da? El Hijo de Dios no le sirve a cambio de nada. El Hijo de Dios le sirve porque ya me dio la salvación de mi alma. Yo no le sirvo a Cristo porque a mí me conviene. Yo le sirvo a Cristo porque Él murió por mí. Yo no le sirvo a Cristo porque Él me dio un hijo cuando era estéril. Yo le sirvo a Cristo porque me dio la salvación de mi alma. Yo espero muchos milagros, pero yo no pierdo mis noches llorantes pidiéndolo. Señor, dámelo si tú quieres. Si no es tuyo, quítamelo de tu corazón que yo no lo desee. Yo no desee ese milagro que yo no lo quiera. Si no es tuyo, arranca eso de mí. Pero no sigas pidiendo algo que tal vez me va a hacer maldición a tu vida. ¿De verdad? Señor, dámelo así, dámelo así, dámelo así, dámelo así. Y el Señor permite que pase. Y el Señor, ¿por qué me lo dejes así? Persigue al Hijo de Dios. Nos persiguen. Tiene que suceder. Porque cuando se predica de Cristo, algo tiene que suceder. Pero el mensaje del Evangelio no son las milagros. Es el sacrificio de la cruz. Ya no se dice que Cristo viene. Ya no se entretene a decir que Cristo viene. Porque estamos diciendo que Cristo viene desde hace el siglo. Pues mira, yo tengo 35 años. Yo llevo diciendo los 35 años. Lo seguiré diciendo hasta el día de mi muerte. ¡Cristo viene pronto! ¡Cristo viene pronto! Y llegame a los hijos por no sé cuántos años. Muchos lo han criticado. Que lo sigan criticando. Pero llegame ya está en la presencia del Señor. Y los criticadores todavía están en esta tierra. ¡Amén! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y los que son de mucha sabiduría antes de final. No les gusta que se predique que Cristo viene. Porque la gente se aburre. Porque la gente se aburre. El que se aburre de que le digan que Cristo viene. No está convertido a Cristo. No ha sido transformado. No ha sido convertido. Y su mente no ha sido renovada. El que le sirve a Cristo en espíritu y en verdad vive para hablar de Él. Para hablar de Él no se puede cansar. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si Él es el fundamento de tu vida y de la mía. ¿Cómo no hablar del que me ha salvado? ¿Cómo tener vergüenza de que te ha dado la vida? ¡Sí, gloria a Dios! Olvídate. Si no vienen las señales. Si no viene el prodigio. Si no viene la madrilla. Gózate del gozo inefable. El gozo inefable vive dentro de ti. Aunque se te caiga el techo encima, sale peincando de una pata, mi hermano. El cuerpo se hiere. El cuerpo se aflige. Pero tu alma y tu espíritu se gozan en medio de la dolor. El cuerpo se aflige, pero se supone que haya un hermano al lado tuyo que te levante las manos como se la levantaron a Moisés. Se supone que haya gente de Dios cerca de ti para cuando el cuerpo se te aflija. No te hundan hablando de tu problema, sino que te levante. Ahí tira la indirecta, tú sabes, vamos a ver cuánto le agarran. Se supone indirecta, bien directa. Directo al corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se están gozando? Queremos a veces que Dios trabaje según nuestra creencia. Nuestra cultura. Yo le hablaba al pastor ayer y a la hermana Alejandra. Que ha sido un poco difícil en cuestión conmigo porque yo vengo de la iglesia. Pentecostal, pentecostal, pentecostal. Donde si te sacas flequitos acá te vas al fin. Religiosos. ¿Ok? Lo digo con libertad porque él es la iglesia de mi abuelo. Se lo digo con libertad. Son unos religiosos que te tienen que arrepentir. Eso se lo digo yo a ellos de gente. Son todos familia mía. Han mejorado, han mejorado. Por eso lo digo. Ellos se ríen y se ríen conmigo. Así que está todo tranquilo. Todo tranquilo. Así que cuando nosotros queremos pedir señales de una forma que vaya de acuerdo a nuestra creencia, a lo que hemos creído desde niñas o desde jóvenes o nuestra cultura. No, pero es que eso no es así. No, porque luego tenemos que salir de ese esquema. Dios no es un Dios cultural. Dios es un Dios mundial, universal. Lo que es malo aquí tendría que ser malo en África. Si en África la mujer se pone el pantalón para no andar desnuda, ¿cómo me van a decir que entonces es pecado? Entonces se perdería la pobre mujer africana y tendría que andar desnuda. El gelón, se cae de la mata. ¿Dónde están aquí los puertorriqueños? No me digan que no hay puertorriqueños aquí. Una, la más, dos, tres, cuatro, quinto. Pensé que había más, pastor. Se cae de la mata. Eso no lo entendieron, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que Dios es un Dios cultural. No podemos pensar que Dios es un Dios de costumbre. Porque mi costumbre es así. Oh, esto yo siempre lo digo cuando comienzo a predicar y se me olvidó. No dejes que el tatuaje le quite la bendición. Eso lo digo desde el comienzo y se me olvidó. El tatuaje fue el guinaje de los nicotécodos, para que lo sepan. Eso era mi vida pasada. Y Cristo me libertó. Y gloria a Dios por eso. Eso es mi testimonio. Me desvié por tres años de mi vida. Me desvié de los caminos del Señor. Y allá fui y hice lo que no tenía que hacer. Y ahora hago las consecuencias. ¿Amen? Pero gozosa. Porque yo no me arrepiento de decir que probé el mundo y que el mundo no deja nada. Que es una porquería y una basura. Y volví a lo bueno. Volví a lo bueno. Volví a lo bueno. Ya había probado lo bueno. Después me fui a la escolha y dije, no, 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 no. Aquí no es. Yo recuerdo lo bueno. Como el hijo pródigo tuvo que volver el padre. Después que tú pruebas a Dios, es imposible querer volver atrás. Si tú deseas, en el mundo no has conocido a Dios. Si tú deseas y anhelas lo ha montado. Tienes que arrepentir. Y acercarte al altar. Acercarte a Dios. Cuando digo el altar, no me refiero acá. Me refiero a ti. Acercarte a Dios en tu intimidad. Cuando ya tú no sientes las caricias del Espíritu Santo. Tú tienes que acercarte a la intimidad divina. Cuando tú ya no sientes danzada, hablar en lengua, el poder, el fuego dentro de ti. Algo anda mal. Y esto lo tengo que decir donde vaya. Y donde me inviten, lo tengo que decir. Como yo le dije a la hermana, le dije, ¿ya tú me has escuchado predicar? Me dice, sí. Ah, bueno. Y el pastor le pregunte a ella, ¿ya escucha un mensaje en YouTube? Sí. Ah, bueno. Eso me da libertad para predicar. Amén. Hermano, porque no hay nada peor que no poder dar lo que Dios te da. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios que hay libertad en esta casa. Gloria a Dios que hay gente que está recibiendo la palabra. Porque es que se sabe, hermano. Cuando la palabra viene y alimenta, aunque duela, uno dice, amén. ¡Auch! Pero amén. Porque es para ser transformados. Amén. Mira, hermano. Usted ya ve mi forma de ser. Ven acá, ven. Yo puedo encenderlo a usted en cuestión de dos minutos. Si yo quisiera ponerme material, con sabiduría humana, yo pongo a los músicos ahí y olvídate. Y saco emoción al que se esté muriendo, le puedo sacar emoción. ¿Qué yo hago con eso? Que el que llegó perdido se pierda. Y sigue igual. ¿Qué yo hago con eso? Si las almas no son transformadas y edificadas. ¿Qué yo hago con eso como predicadora? El mensaje es que las almas se salven, se edifiquen, se transformen, se renueven y siguen en victoria. Y aquel que el diablo tiene desanimado recobre fuerzas y siga adelante. Que le calle la boca al diablo en el nombre de Jesucristo. 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 Jesucristo le cayó la boca al sabio, que se creía más que nada a los griegos, a los romanos, a los más que sabían, a los sacerdotes. Se les cayó la boca porque la muerte en la cruz fue la victoria de Israel. Fue la victoria porque es que van a ser salvos. La mayoría lo van a ser porque es la promesa. Y gracias a esa victoria estamos tú y yo aquí. Si nos dejamos llevar por la sabiduría terrenal y el poder terrenal, cuidado. Cristo es el poder. Cristo es la sabiduría. Cuando tú comienzas a creer en esto, en el poder que es la bondad, cuando comienzas a practicar la bondad, hay algo que está mal entendido. Creemos que el hermano viene acá a poner malos, guau, se mueve de otra forma, guau, qué poder. No, hermano. El poder de Dios está en los frutos del Espíritu. El poder de Dios está en tu manera de vivir, no en los milagros que Dios haga en ese momento a través de ti. Porque echarán muchos fuera en el nombre del Señor, te prenderán demonios y el Señor, ¿qué le va a decir? Porque, apartados de mi hija, se duelen de maldad. Puedes hacer milagros, prodigios, maravillas, olvídate de poner la gente a vincar de silla en silla. Y perderte. Porque Dios va a respaldar su palabra. Su palabra tiene que ser respaldada, no importa de qué fuente venga. La palabra es la palabra. Lo que está escrito, está escrito. No es el hombre que tiene el poder, es Dios el poder. Es al Cristo que se predica que es poder. Es la palabra que está siendo predicada, que es el poder. El poder es la palabra. El hombre no tiene poder ni sabiduría, ninguna. Después que yo me bajo de saltar, yo sigo siendo heredera. Después que yo dejo de predicar, usted sigue. Después que usted deja de predicar, usted sigue siendo usted. El poder, el momento que usted predica la palabra de Dios, es poder que está saliendo de su boca. Ahí está la diferencia, ¿sí me entienden? El poder no es usted, es la palabra que está siendo hablada. Por eso sucede el milagro, por eso sucede el prodigio, por eso hay maravillas. Porque la palabra que está siendo hablada es poder y sabiduría de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Mucha. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, alegría. Pero el hombre natural, primera de Corintios, capítulo 1, 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta, estamos hablando, recuérdense, estamos hablando de que Dios no funciona de forma cultural, de que Dios no funciona de forma de nuestra creencia, no es a nuestra conveniencia. Amén. Amén. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Imposible entender lo de Dios es imposible entender el sacrificio de Cristo cuando no vivimos una vida espiritual. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Estás en la tercera. Ahí, con eso nada más, falla. Dime, Señor, qué bueno, síguelo usando. Qué bueno que está creciendo la hermanita, ya llegará mi tiempo. Qué bueno, siempre siga levantándola, ya llegará mi hora. Pero cuando tú dices, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Por eso mismo. Amén. Amén. Ahí tienes tu respuesta. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren, hermano, de punta a punta, de costa a costa, de este a oeste, de norte a sur, no importa lo que el diablo diga ni tu situación, ya tú fuiste llamado hijo de Dios. Y ya el poder de Dios y la sabiduría de Dios está en ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en ti. Y Cristo es el poder y la sabiduría. Y ya estamos terminados. Cuando nosotros podemos entender eso, y nuestro diario vivir es como Dios manda, de victoria en victoria vamos a ir, y de poder en poder vamos a ir. Dice Primera de Romano, perdón, Romano capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Vamos a decirlo de nuevo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es para la salvación de todo el que cree. Del judío, primeramente, y también del griego. No hay condenación en contra de ti. Tienes que entender el sacrificio de la cruz. El poder y la sabiduría. Yo decía, Señor, poder y sabiduría, que quieres que hable. Pero, ¿qué más poder y sabiduría que el Hijo de Dios? ¿Qué más poder y sabiduría que el sacrificio? ¿Qué poder más grande que no se le ocurrió a ningún otro dios, de los romanos, ni los griegos? Porque no existe, lógicamente. Pero a ningún otro demonio. El plan de salvación fue la sabiduría más sobrenatural y soberana que podía existir. Porque ningún diablo se iba a colgar el mismo de un madero. No tienen cabeza, no piensan. ¿Entienden? El único con esa sabiduría divina que el hombre no podía entender. Fue Jesucristo con la redención de nuestro espíritu. Sin esa sangre derramada no había redención. La sangre tenía que ser derramada. Tenía que ser derramada. Y ahora los sacerdotes no podían entender, no se daban cuenta. ¿Cómo no darse cuenta si veían a alguien derramando la sangre diciendo, soy el Cordero? Usa la lógica. Pero es que el diablo a veces nos ciega de tal manera que las cosas están de frente, el blanco, blanco y lo vemos rojo. Porque cuando el enemigo te ciega, no puedes entender lo espiritual. Ahí es cuando tú tienes que decir, Señor, ábreme mis ojos. Yo estoy mal, Señor, haz algo conmigo. Pero si tú te enfocas en decir, no, Señor, yo estoy bien, ella es la que está mal, cámbiala a ella. Ya, perdiste. Tu oración no puede ser a tu conveniencia. La oración del Hijo de Dios siempre va a beneficio del prójimo. La oración del Hijo de Dios siempre beneficia a tu hermano. Amas a tu enemigo. Tú, si te hacen la vida imposible, abraza, lo besa, lo amas, lo piden a Dios que te dé más amor por él. Ese es el poder del cruz. El poder no es poner las manos y que se caigan todos patas arriba. El poder es demostrar los frutos del Espíritu en tu diario vivir. La transformación de tu vida y no la emoción del momento. De que vales, que hables, que reingres, que saltes, te bajas a tu casa y sigues la misma vida mediocre. Cuando tú le vives para Cristo, hay un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Cuánto pasa? Hay un cambio en la vida del Hijo de Dios, poste de pie. Mañana a seguir. Hay un cambio, hermano. El condenado ha sido justificado por el sacrificio de la cruz. El que ya estaba perdido, nosotros, por ese poder y esa sabiduría, de ese plan de salvación, recibimos la vida eterna. Por ese sacrificio, tú puedes estar aquí de pie en este diario. Cuando tú entiendes ese poder, esa sabiduría, entonces tú vas a tener una vida victoria. Yo le decía, Señor, vamos a dar un mensaje, se gocen los hermanos. Pero qué más gozo que hablar de Cristo. Qué más poder que hacer que el pueblo vuelva al primer amor. Qué más sabiduría que el pueblo vuelva a postrarse delante de la presencia y a gemir por ese sacrificio hermoso. Ya no lloramos cuando recordamos ese sacrificio divino. Ya no se nos sale ni una lágrima porque pensamos en el yoyo, en el yoyo, en el yoyo. Ya no pensamos en nada excepto en lo que yo necesito, en mi milagro. En las señales, en el prodigio que yo quiero para mi vida. Y ya no lloramos simplemente porque Él nos salvó. El pueblo de Dios tiene que volver al primer amor. El primer amor no se trata ni de ti ni de mí. El primer amor es gemir por las almas que aún no son salidas. Eso es poder y sabiduría. Poder es que tú salgas a la calle y tú no puedas condenerte de hablar del poder de Dios a la vida. Pero ahora venimos a la iglesia, estamos en victoria, pero no dijimos ni un Dios te bendiga, ni un Cristo te ama en la calle a nadie. Bueno, no voy a hacer, voy a hacer la pregunta, pero no me levanten la mano. ¿Cuántos en el día de hoy o ayer o anteayer le dijeron a alguien, ¿sabes qué? El Cristo te ama y tiene algo especial para mí. No contesto. ¿Me entienden, hermano? Esto no es para avergonzar a nadie. Esto es para victoria de la iglesia. Porque el enemigo lo vamos a poner. Es que el enemigo está en derrota. El enemigo se cree que puede con los hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios que vive directamente debajo de la presencia del Padre, sabe a dónde va y sabe a dónde camina. El que vive en la presencia de Dios y no en la sabiduría terrenal, ese conoce el poder y la emoción de verdad. El que aún bañándose tiene que danzar y hablar en lengua y transformado en la bañera. El que duerme y se despierta sintiendo un poder sobrenatural. Hermano, ¿cómo es posible que llevemos años en el Evangelio y que ya no sentimos las caricias del Espíritu, donde tengamos que llorar no por nuestro problema, simplemente porque lo amamos tanto? Que no sea tu problema que te lleve en rodillas, que sea la salvación de tu alma la que te lleve a postrarte delante del Salvador. No es tu problema el que te tiene que acercar a Dios. Es tu amor por Él. Tu amor por Él es quien te acerca a Él. Y cuando tú vienes y buscas el reino de Dios y su justicia, hermano, los demás vienen por añadir una. No te enfoques, el diablo quiere quitar tu mirada del plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida, antes de que tú seas millonario, no es que tengas tu negocio, es que vivas con el gozo inefable dentro de ti. Es que el gozo de Dios vuelva aquí. Que no importa lo que esté pasando. El Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cuando conoces ese poder, cuando conoces esa sabiduría, entonces, hermano, tú puedes predicar con de nuevo. Entonces, tú puedes hablarle a las almas y decirle, ¿sabes qué? No te vas a poder contener. No vas a poder dejar de hablar de ese poder y esa sabiduría. No vas a poder estallarte la boca. No importa con lo que esté pasando, no vas a poder contenerte. Pero cuando tú vienes, nada más delante de la presencia de Dios. Señor, Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, me tiene loca. Señor, mira, el diablo te está desenfocando. No permitas. Tú tienes dominio propio sobre ti. Domina tu carne, tus sentimientos. Domina tu mente. Tus sentimientos no te pueden dominar a ti. El sentimiento y el corazón no dominan el espíritu. No hay nada más engañoso que el corazón, la mente y los sentimientos de humano. Pero el espíritu renueva tu mente. El espíritu te transforma. El espíritu te mueve a algo mayor. Además, no juzgada. El espíritu te lleva a lo sobrenatural, a lo que Dios tiene para ti. Sobete tu carne al espíritu de Dios, al poder divino, a la sabiduría divina. Lo divino ya no se explica. Ahora tenemos el profeta, el profeta, el profeta. Lo sobrenatural, lo guau, lo guau. Lo guau. Tu vida con Cristo, ¿qué? Queremos que me llamen por nombre, pero yo no busco el que me dé el nombre. Mira para que ellos quieran que me llamen por ese nombre. Si yo tengo un nombre nuevo, a mí me van a dar un nombre nuevo. ¿Qué? Olvídate de la esperanza, señal, prohíbe y maravilla. Busca el reino de Dios en su justicia. Y tú vas a ver cómo Dios va a derramar bendición sobre tu vida. Mira hermano, yo me estoy diciendo que es malo. Buscarlo muy largo, claro que no. Agüen el perdedor, buscan palabras más para mí. Claro que no es malo buscar los milagros, entiéndanme. Pero no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el sacrificio de la cruz. ¿Cómo es posible que ya no predicamos el sacrificio y ahora predicamos? Viene un año mejor para ti, prepárate. Petición, petición, petición. Este es tu año, este es tu día, este es tu semana. Y los que están en África muriéndose de hambre, ¿qué? Y los hermanos míos están siendo perseguidos en India, en África, en Irán, en Irán. ¿Y ellos qué? No me vayas a decir que a mí me espera un año bueno, cuando la iglesia está siendo perseguida. Cuando la iglesia de Cristo está sufriendo violencia. ¿Cómo queremos nosotros que nos prediquen lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno? Y nos olvidamos de los que niños que están siendo quemados. ¿Qué más tú o la más tú? Queremos el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. La comodidad. ¿Qué ha pasado con el primer amor? ¿Qué ha pasado con vivir delante de la presencia divina? ¿Qué ha pasado con postrarte con tu boca abajo, con tu frente en el suelo y en su sierpe tu ropa? ¿Qué le va a estar con Jesús? El que quiera la oración puede pasar al frente. Hermano, hoy es una noche donde tú puedes volver a decir, ¿saben qué, Señor? Señor, perdóname, yo quiero olvidarme del yo, del ego, del egoísmo. Olvidar mi carne, mi necesidad, porque mi necesidad tienes que ser tú. Perdóname, Señor, pero es una tarde nueva donde yo puedo volver y que el primer amor florezca nuevamente dentro de mí. Nunca es tarde, hermano. El enemigo, ¿saben cuál es la arma número uno del enemigo? Decirte, tú ya lo puedes. Tú hiciste esto, 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 esto. Mira, hermano, esos son los que le gusta al Señor para poner en vergüenza a los que se creen que saben mucho. Esos que fallan mucho son los que Dios transforma y convierten en un niño de águila. Esos que pegan mucho son los que Dios transforma y tienen para predicar. Porque el que no ha vivido y no ha fallado, no puede predicar que Dios restaura ni que Dios levanta. El que no ha sido sanado, no puede predicar de que Dios sana a los enfermos. Yo te puedo predicar de que Dios sana porque yo era feliz. Yo te puedo predicar de que Dios restaura porque yo estuve en el suelo. Yo te puedo predicar de que Dios hay santidad porque yo me ensucié. Yo te puedo predicar de un Cristo que vive cualquiera y salvó de la muerte. No permitas que el diablo te señale. Si fallaste, levántate, olvídate de eso. Todos fallamos, pero vive en santidad. Busca la presencia de Dios, busca la santidad de Dios, busca el poder divino, busca la sabiduría divina. Esa es la que tienes que buscar. Olvídate del reconocimiento humano y busca que sea el reconocimiento de Dios el día que estés allá delante de la presencia de Él. Poderoso Dios, Padre Santo en el nombre de Jesús, bendito en el nombre del Cordero, Padre en el nombre de Jesús de nuestro Señor. Y el receto, bendito en el nombre del Señor, Padre en el nombre de Jesús. Sabía esa alabanza, bueno, que siempre la cambio. Con el fuerte ya se la sabe de memoria. Y yo veo una pequeña luz. Poderoso en el nombre del Señor. Ahí donde estás parado, sentado, cierra tus ojos, vamos ahora. El que quiera, no porque yo se lo diga, porque Dios conoce los corazones. El que quiera, pídale al Señor, Señor. Haz algo nuevo en mí. Haz algo nuevo. Que yo me enamore de predicar el Evangelio. Que yo no me confunda jamás. Que yo no me contagie la plaga que se ha querido meter. Ya Pablo los admitió de que en los últimos días se meten muchos falsos reyes, muchos falsos profetas, queriendo poner el Evangelio de moda. Añadiendo, poniendo, quitando. No permitas que nadie tergiverse el Evangelio de Cristo. Ni para tu comodidad, ni para la mía. Porque esto no es por comodidad, esto es para la salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la vida. Te damos toda la gloria, Señor. Tuyo es el poder. Tuya es la sabiduría. Te presento a los hermanos que han pasado al frente y los que están atrás. Que tú te glorifiques en su vida de manera especial, de manera sobrenatural. Padre, que tú les bendiga, que te ayudes a seguir adelante. Que tú les ayudes, Señor, a tomar las decisiones. Que en su carne se tenga que sobrevener a tu espíritu. Tú conoces los corazones de cada uno, Señor. Padre, que el nombre de Jesús de Nazaret. Pueblo, alaba a Dios. Dale gloria a Dios. Una palabra como esta es para que el pueblo estuviera clamando y viviendo delante de la presencia. Cuando se predica de Cristo, se supone que el pueblo caiga por humillación tremenda. ¡Poderoso Dios! 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 un ángel de una mano, un beso más, un abogado, que la lluvia va a caer, llueve una pequeña nube, y luego una lluvia, llueve una lluvia, y luego de los suelos, y luego de los suelos, y luego de los cielos, y luego de los cielos, y luego de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, comienza el tronco en tu vida, chaval! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! 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 ¡Gracias! 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 Y no puedo continuar en este momento no sé qué hacer no sé a dónde ir no tengo fuerzas para seguir No puedo continuar, no siento aire que respirar, mis fuerzas se acabaron, no puedo más. Mi corazón yo mora, mi corazón y me necesito dirección, Señor ayúdame, no da mi mano y llévame a ti. Oh, a mi mano que abrázame, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Oh, a mi mano que abrázame, Señor. Necesito de tu amor, necesito de tu amor. Necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Oh, Señor, mi egoísmo que ha llegado a alejarme de ti, a pecar contra mí, a perderte a mí. Oh, Señor, mi egoísmo me ha engañado, me ha aceptado, perdóname, oh Dios, perdóname. Oh, a mi mano que abrázame, no da mi mano, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Oh, a mi mano que abrázame, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Oh, a mi mano que abrázame, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Oh, a mi mano que abrázame, Señor, necesito de tu amor, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermano. Dios te bendiga. Amén, la pastora, la evangelista, hermana Mereida, su familia, que han tomado, verdad, este fin de semana para compartir con nosotros. Amén. Así que le bendecimos y pedimos al Señor que sea Dios recompensable. Amén. El esfuerzo que hacen desde Indiana para estar con nosotros durante todo el fin de semana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a ser despedidos. Quiero pedir la oración. Quiero que nos damos, quiero aprovechar ese modelo que hay espiritual en este momento para pedir, amén, por Stephanie. Stephanie es la hija de nuestra hermana Alejandra, que mientras estaba desarrollando el culto, comenzó a sangrar de la nariz. Y entonces se sintió un poco mareada y tuvieron que salir para el médico. Hermana Alejandra, directora. Amén. Tuvo que salir antes de concluir el culto porque está con su hija Stephanie para el hospital. Amén. Pero no aceptamos represalia. Amén. Gloria a Dios. Esta es una actividad por la que se ha orado, por la que se ha ayunado y estamos declarando una victoria, amén, poderosa. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que nos damos en oración, amén, por nuestra hermana Alejandra, por su familia, para que todo esté bien. Amén. Sabemos que Dios tiene el control. Levanten su mano ahí donde usted está. Ayúdeme a ponernos de acuerdo. Creemos en la oración. Creemos que hay una guerra espiritual, amén, se ha estado desafiando. Gloria a Dios. Pero Dios sigue teniendo el poder, amén. Gloria a Dios. Clame a Dios ahí. Señor, nos ponemos de acuerdo como iglesia, Dios mío, y estamos declarando que esta es una zona de bendición, una zona de avivamiento, Señor. Y estamos, Dios mío, proclamando, aleluya, a tu señorío, Dios mío, aleluya. Hemos comenzado la fiesta, hemos comenzado la intercesión, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y estamos cancelando y no aceptamos represalia de ningún lugar, de ningún sitio, ni sobre nosotros, ni sobre nuestros familiares, Señor. Padre, nos ponemos de acuerdo ahora, Señor, y te pedimos, Dios mío, que en el nombre de Jesús, aleluya, tú estés pasando en tu mano, sanadora, oh Dios, sobre Stephanie, Dios mío, aleluya, y que este sangrado, oh Dios, se detenga cualquier alergia, Dios mío, lo que sea que lo esté produciendo, oh Dios, de los cielos, ahora mismo, aleluya. Señor, que tú te glorifiques, sanándola, oh Dios, aleluya, hemos declarado días de sanidad, días de milagro, días de liberación, días de palabra profética, Dios mío, aleluya. Y como iglesia, oh Dios, aleluya, estamos clamando, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, 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 díganos conmigo, en el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo, cubrimos nuestros familiares, cubrimos, Dios mío, lo nuestro, oh Dios, de los cielos, aleluya. Declaramos, Dios mío, cielos abiertos, sobre esta ciudad, sobre esta iglesia, sobre cada congregación, sobre cada hermano que se ha movido de lejos, Dios mío, aleluya, los que se han movido de cerca, de lejos, oh Dios, que los cielos, el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Padre, gracias, gracias, bendice, Señor, en esta noche, aleluya, y en lo que resta, la pastora, Dios mío, de Leida, sigue le dando unción y gracia y poder, y que ella pueda ministrar todo lo que tú has depositado en ella durante este fin de semana, Dios mío, a las iglesias, ya que han estado apoyando esta actividad, bendícela también, gracias, Señor, la iglesia local, Dios mío, declaramos tu bendición, oh Dios de los cielos, aleluya. Padre, que queremos que en el día de mañana, el domingo, lo que resta de esta actividad, seas tú, glorificándote en todo lo que hagamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde, haga, Jehová, resplandecer sus rostros sobre ti y ponga en ti abundante paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mañana a las siete de la noche, reliquiamos con esta fiesta. Gloria a Dios, salve a su hermano, amén.